Y a propósito del tema, tenemos información en vivo, Eduardo Bonifaz, con quien se encuentra. Gabriela, con el comandante de la policía, Rubén Suárez, porque trabajo importante que ha realizado la policía, en menos de 24 horas, han logrado recuperar el vehículo donde se transportaban delincuentes que pretendían realizar un atraco en una cooperativa. Coronel, buenas tardes, ha logrado recuperar este vehículo. ¿Hay personas aprendidas? Sí, evidentemente que sí. Los delincuentes no pierden el momento y ellos pensaban que en esta fiesta nosotros íbamos a descuidar la seguridad. De ninguna manera ya venían ellos planificando prácticamente ingresar a la cooperativa Jesús Nazareno, violentando en altas horas de la noche. Y es así que recibimos nosotros una información inmediatamente, activamos todos los grupos tácticos. Y anoche, todas las noches, hemos estado trabajando en este caso en particular, pero una vez más nos adelantamos a la delincuente y evitamos de que de esta cooperativa puedan llevarse la caja fuerte. Tenemos una persona aprendida, el principal, y ya seguimos realizando operaciones policiales, con el activo de dar con todos los autores y partícipes en este hecho. ¿Cuántas personas habrían prófugas? Hasta el momento, unas tres más, tratamos ubicando. Este es el vehículo en que ellos se transportaban, en que trasladaban los instrumentos para poder llevar objetos contundentes y más que todo de perforación para poder sacar la caja fuerte del lugar. Pero lo neutralizamos y lo tenemos al principal y seguimos realizando operaciones para dar con el autor de todos ellos. Dos preguntas sobre el tema, ¿en qué zona se recupera el vehículo y si es robado este motorizado? Este vehículo se recupera en el séptimo anillo por la Vanser, el mismo que estaba nuevamente retornando al lugar para poder encontrarse con los otros autores de este hecho. Y bueno, estamos viendo si este vehículo es atracado, estamos viendo los antecedentes, pero hasta el momento no reporta robo de este vehículo. Entonces presumimos de que se trataría de los dueños de uno de ellos, pero como te digo, estamos realizando nuevamente operaciones para dar con el autor de todos ellos. Gabriel, también quiero mostrarle en esta parte, también la policía de Diprobe ha recuperado cinco vehículos que fueron robados en diferentes fechas y lo han encontrado en provincias y en otros departamentos. También el comandante nos va a brindar un pequeño informe. ¿En qué zonas fueron recuperados estos vehículos, coronel? Primeramente felicitar a esta unidad especializada que viene realizando operativos importantísimos, como en este caso, cinco vehículos han sido recuperados por los grupos tácticos que la componen. Y bueno, felicitar a mis policías por el trabajo que viene realizando. Tenemos inclusive uno que ha sido robado en Sucre, por aquí está el propietario, se va a proceder a la entrega posteriormente, de una vez cumple con los requisitos y mero trámite. Pero una vez más, ¿no? También los otros propietarios de estos vehículos que han sido víctimas que pueden acercarse a esta unidad. ¿Fueron robos agravados o atracos? Hay ambos, más que todo robos y también algunos atracos. Muchísimas gracias. Le decimos al coronel Rubén Suárez, comandante de la policía, sobre este trabajo importante que ha realizado la policía boliviana, recuperando cinco vehículos que fueron robados en diferentes fechas, además del vehículo que fue utilizado por delincuentes que pretendían atracar una entidad financiera.